Hoy la oferta social y la jornada interinstitucional pretende aportarle mucha oferta y mucho bienestar y alegría a más de 2.000 personas. Estas son acciones del Gobierno Nacional implementadas para prevenir todos los delitos que se pueden generar en nuestro territorio nacional. Lo que es vacuna, lo de los empleos, lo de salud, todo me ha parecido súper. Le agradezco a la Fuerza Pública, al Ejército, Policía Nacional, Cruz Roja y todos los entes que están aquí en la localidad de Usme.